Como cada 2 de mayo ha tenido lugar esta mañana en el Alcázar, junto al monolito en honor a Oiz y Velarde, el acto que conmemora los hechos sucedidos en 1808, cuando los dos artilleros se enfrentaron al ejército francés, dando pie al inicio de la Guerra de la Independencia. Con sol y algo de frío, civiles y militares se reunían hoy a los pies de la escultura para escuchar las palabras del capitán David Carbia, quien leía la lección de historia para los primerizos en estas cuestiones y se acordaba en su intervención de los valores de lealtad, honor, compañerismo y espíritu de sacrificio. Cuatro características necesarias para los alumnos que entran cada nuevo curso en la Academia de Artillería, con el ánimo de garantizar la seguridad de España. Acto seguido y levantando la vista al cielo, los artilleros recordaban cantando a los caídos en el acto de servicio. Con la muerte no es el final y una corona de flores en su honor, y con el himno artillero como cierre, concluía un 2 de mayo más uno de los actos más importantes del calendario artillero. Las unidades artilleras en toda España para recordar el 2 de mayo tan famoso y tan importante, yo creo, para todos los españoles porque fue un hito que marcó un periodo de nuestra historia. Entonces la Academia lo celebra en dos sentidos, para conmemorar este hecho y sobre todo también por los alumnos que seguimos siendo un centro de formación para darles ejemplo de dos héroes artilleros como actuaron ante una situación que todos pensaban que iba a ir por unos derroteros y al final pues fue por otros. Pero se sacan muchas enseñanzas de lo que los artilleros, como ha dicho el capitán en sus palabras, debemos de tener siempre presente. ¡Gracias!